Ya sabes que el sector turístico es de gran importancia tanto para la economía como para el comercio internacional, pero ¿has pensado alguna vez qué efectos negativos genera el turismo? Te enseñamos a ser un turista sostenible con sólo 10 claves. Antes de salir de viaje, infórmate sobre la situación sanitaria de tu destino y sobre el acceso a los servicios de emergencia. Utiliza el agua y la energía con moderación. Recuerda que son bienes escasos. Trata de minimizar la generación de residuos. Somos una fuente de contaminación. Cuando quieras deshacerte de un residuo, hazlo de la forma más limpia que puedas en tu lugar de vacaciones. Si se trata de un espacio natural, procura que la única huella que dejes sea la de tu zapato. Si visitas ecosistemas sensibles como arrecifes de coral o selvas, infórmate de cómo debes hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos. Si compras regalos u objetos de recuerdo, busca productos que sean expresión de la cultura local y favorezcan así a la economía de los pueblos y a su diversidad cultural. No debes adquirir nunca flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Disfruta conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones locales. Respétalas y acércate a ellas. Te aportarán mucho en tu viaje. Respeta los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera los objetivos fundamentales del turismo. Recuerda al hacer tu maleta llevarte contigo estas recomendaciones. El turismo sostenible genera gran cantidad de beneficios medioambientales, económicos, culturales y sociales. Recuerda al hacer tu maletaowyen. Sal subraya. Escobar. El turismo básico. Recuerda al darleMPle a los intentos把它 quedar en su seres humanos. El turismo básico. Entren importantes de la población. Acércate a este eager Investment- Services Radio 빨리 aleluye ser un gan Duین